Hola, te doy la bienvenida a otro día más a este reto de 100 días y hoy te voy a hablar sobre una aplicación excelente sobre todo si eres creador de contenido. La aplicación que te voy a hablar hoy es sobre Opus Clip y es una excelente opción si creas contenido para distintas plataformas porque de un vídeo largo puedes crear 10 vídeos más cortos que pueden volverse virales y todo esto utilizando la inteligencia artificial por supuesto. Esta aplicación lo que hace es que toma un vídeo largo, lo analiza y trata de crear 10 mini vídeos cortos tomando la información de todo ese vídeo largo y esos mini vídeos cortos que te genera te los puede presentar de forma vertical y colocándole subtítulos o presentándolo de una forma amigable y que pueda atraer a tus clientes. Esta es una aplicación que he estado usando últimamente y la he probado en varios vídeos y de verdad la forma que edita el vídeo es genial porque lo hace de una forma de que todo el mundo la puede entender y que se enganche con el vídeo y todo este proceso lo hace muy fácil y muy rápido. Para tener acceso a esta aplicación simplemente tienes que dirigirte a esta página opus.pro y vas a tener opción a esta aplicación. Esta opción es genial sobre todo para la gente que hace podcast o hace vídeos largos y puede editar esos vídeos para crear vídeos mucho más cortos para promocionar el contenido. Coméntame qué te pareció esta aplicación, si ya las había utilizado tanto o ya sabía sobre la misma. Nos vemos en un siguiente vídeo chao